Los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara ya se pusieron de acuerdo en que la basura que ya no van a poder llevar al tiradero Los Laureles, ahora la van a depositar en el basurero de Picachos, localizado en la carretera Colotlán. Sin embargo, los habitantes de los pueblos de La Barranca expresaron su rechazo a esa decisión, ya que se generará mayor contaminación de los ríos y arroyos de Milpillas y La Soledad. José Casillas, representante de los pueblos de La Barranca del río Santiago y presidente del Comisario de Bienes Comunales de San Francisco, Iscatán, relató que no aceptarán que ahora lleguen 1.500 toneladas de basura diaria proveniente de Guadalajara. Los representantes de los pueblos de La Barranca del río Santiago en el municipio de Zapopan estamos preocupados por el reciente anuncio que han hecho los gobiernos de Zapopan y Guadalajara en el sentido de que traerán la basura de la zona metropolitana a Picachos, que es un basurero metropolitano administrado por el Ayuntamiento de Zapopan, y a Hazar, que es un basurero privado, porque si con la basura que actualmente reciben hay muchos problemas y los derrames de lexiviados no concluyen, no terminan, no los pueden controlar, mucho menos ocurrirá triplicando más o menos la cantidad de basura, las toneladas de basura diarias. En cuanto se conoció la noticia de que durante un año Guadalajara ahora llevará a tirar sus desechos a Picachos, se generó ruido entre los habitantes de Iscatán, La Soledad, San Lorenzo, Milpillas, Huaxla, Paso de Guadalupe, San José y Los Camachos, quienes conforman la agrupación Pueblos de La Barranca del río Santiago. José Casillas dijo que el basurero de Picachos no es el modelo ejemplar del que habla el alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus, ya que siguen generándose lexiviados, sobre todo en época de lluvias, por ello piden que se cierre el tiradero de Picachos y también el de la empresa Hazars, que está en la misma zona del norte de Zapopan. Nosotros rechazamos pues tajantemente el que se atralade esa basura, al contrario, nuestra demanda central es que se cierren de manera inmediata y definitiva los basureros de Picachos y Hazars, tal como lo planteamos desde octubre de 2009, cuando bloqueamos los basureros y que lo seguimos haciendo en administraciones siguientes. En Zapopan hay asuntos pendientes por resolver con los dos basureros inutilizados, como son Copalita, que cerró en 1994, y el basurero El Taray, los cuales siguen generando jugos tóxicos conocidos como lixiviados. Copalita cerró hace 27 años y sus líquidos contaminan el agua limpia del río La Soledad. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.